Rivera, Daniel Milota. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Una alegría. Ensayamos muy bien, viste que salió a dúo. Sí, sí, sí. Excelente. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de uno de los talones de Aquiles. A ver si le podemos calibrar de alguna manera qué es lo que está pasando, porque hay versiones de todo tipo respecto de cuán mal están los que están mal. Así es. Por lo pronto es el área más sensible del gobierno mientras intenta atenuar la inflación. Acá conviven dos cosas. Primero, la inflación que multiplica los pedidos respecto del año pasado, la demanda de la gente de comida en los comodores. Hay algunos que hablan de que se duplicó, otros dicen que se triplicó. Veremos ahora porque los números no coinciden. Pero además convive con un plan ambicioso del gobierno que es cambiar todo. Es decir, refundar, automatizar un esquema que viene clientelar desde hace muchos años. Y cuando arrancó el gobierno hubo una discusión medular. ¿Qué fue? ¿Lo hacemos enseguida de golpe, motosierra o en seis meses y que vaya primero rija el plan viejo y vamos adecuándolo? Ganó la primera. Para semejante proyecto, seis meses es muy rápido también. Bueno, sin embargo, ganó hacerlo todo de golpe. ¿Qué genera esto? Bueno, dificultades en la aplicación. A ver, perdóname, Pancho. Creo que es una discusión que igual que del todo no está saldada. La impresión es que el gobierno llegó a un área donde no tenía diagnóstico ni planes y que lo está construyendo en el camino. Dos datos muy importantes sobre lo que Pancho dice porque viste que el potenciar trabajo se está readecuando. Uno va a ir a... Explica bien qué es el plan potencial. Vamos, rápido si podemos. Que el gobierno dice terminamos con esta metodología. Vamos a dar un nombre que no es el que usa a nadie. Es una gran caja de la política argentina. Construida a partir del 2009 después de la derrota de Néstor y Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Acusación de traición a los intendentes en esa elección y aparece en los movimientos sociales como el nuevo brazo político del kirchnerismo. Muy bien. Y la respuesta de Néstor a la derrota frente a Narváez. Exactamente. Y una gran disputa desde ahí entre los intendentes y los movimientos sociales por el control de los planes y sobre todo de las unidades ejecutoras. ¿Qué es la unidad ejecutora? Es la agrupación de los beneficiarios de un plan en cooperativas que a la vez, al estar funcionando como cooperativas, reciben fondos para la compra de equipamiento. Esto es lo que el gobierno intentó desmontar en parte hoy cuando dice que da de baja a 300 unidades ejecutoras. Claro, uno mira el resultado que consigue el gobierno cuando dice que va a tratar de cambiar y lo que finalmente tiene y parece poco. Porque hay 1.200.000 planes a partir del año 2009 acumulados hasta hoy. Y el gobierno consigue dar de baja solo 50.000. O una de dos. O son pocas las irregularidades o hasta ahora no ha podido arbitrar del todo las denuncias. ¿Cómo funcionaba? No, es que creo que estamos en plena transición. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Convenio entre una cooperativa, un movimiento social que tiene varias cooperativas, con el Ministerio de Desarrollo Social, que a su vez tenía tres secretarías parceladas, una para la Cámpora, otra para el movimiento Evita y otra para la UTEP de Grabois y compañía. Eso era, lo negociaban cada una de las agrupaciones y compraba el propio movimiento social al proveedor que elegía. Que a veces podía ser el propio movimiento social el proveedor o un... ¿No? Hay sospechas de que algún movimiento social ha terminado siendo socio o parte minoritaria de algún gran hipermercado de venta de alimentos. Alguien que está en el tema, en el conurbano, me decía, acá tenés agentes, lobistas claves. Primero, el distribuidor. ¿Qué es el distribuidor? El que consigue el proveedor y lo une al movimiento social. El movimiento social y el que cobra la coima, porque también había coimas. Por eso digo, esto es el caldo de cultivo que el gobierno pretende cambiar, que tiene una dificultad enorme que es las cifras. Hay problemas, no nos ponemos de acuerdo en cuántos comedores hay en la Argentina. Si vas al registro nacional de los comedores y merenderos, cuyo último dato es del 2018, gobierno de Macri, hay más de 45 mil. O sea, espera, el último dato sobre cuántos son los comedores comunitarios a los que asiste el Estado es del 2018, es decir, dos años antes de la pandemia. Exactamente. Cuando Grabois dice, corre en peligro 45 mil comedores, está hablando de esto. Ahora, según el gobierno, presencialmente se pudo probar nada más que el 10%, 4 mil 500. Hay un tema ahí. El gobierno, informalmente, admite que son 45 mil. Y el problema es lo que le lleva a auditarlos, porque intenta auditarlos presencialmente. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano, que es una región que llega... Imagínate a alguien que va al barrio El Toro de Rafael Castillo a tratar de ubicar cinco comedores. A ver, describí cómo sería la escena. Bueno, porque en un momento donde el Ministerio de Capital Humano, siguiendo el ajuste del gobierno, elimina autos, elimina combustible y elimina celulares. ¿Cómo hacés para recorrer los 4 mil que dice tener auditados más 4 mil que va a ser en breve? Es una tarea ímproga. Porque el problema es que el gobierno, tal vez con lógica, intenta auditar antes de enviar comida. El problema es que mientras tanto la comida no llega. Por eso, cuando discute Margarita Barrientos con Manuel Adorni, ella dice, yo hablé hace un ratito, dice, es un momento muy difícil, tengo tres comedores que no están funcionando. ¿Qué le contesta Adorni? Que se fije si tiene en regla si mandó todos los papeles de cada comedor. Ahora, todo ese proceso, ella dice, nosotros tenemos los papeles, pero eso lleva tiempo. Bueno, en el tiempo está la discusión y además obviamente conocimiento, porque tiene que haber gente, como decís vos, que conozca el territorio, que vaya. Por ejemplo, el gobierno tomó la decisión de no enviar más de bolsas, lo que se llama bolsas de secos, que eran bolsas con paquetes de fideos, aceite, que ya en el gobierno de Alberto Fernández venían más flacas. Esto te lo dicen los propios en el movimiento Evita, decían, ya aceite no venía, ya yerba no venía. Tenía la póliza de seguro, madre, de la bolsa. Por, a cambio de la yerba y el aceite, te daban una póliza por yerba y aceite. ¿Por qué el gobierno lo quiere frenar? Dice, no entregamos más bolsas, porque a cambio de esto estaba el clientelismo. Te doy la bolsa, vas al acto. Sí. Bueno, eso dice el gobierno. Entonces, ¿qué dice? A partir de ahora te voy a mandar la plata, nada más. Pero para mandar la plata tenés que estar registrado con todos los requisitos que te pido. Perdóname, hay un dato importante ahí del que nadie quiere hablar, Carlos, y es la resolución que emitió Daniel Arroyo después del escándalo por los sobreprecios de los fideos. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando hablas con algún vocero informal del Ministerio de Capital Humano, te dice, nosotros queremos dejar de pagar sobreprecios. Nadie quiere pagar sobreprecios por el temor a una causa judicial, que es otra de las razones que está paralizando la compra de comida. Y además, resultaría muy antipático dar de baja la resolución de Arroyo, porque daría la sospecha que si en la urgencia vas a comprar comida, también vos quedás dentro de ese margen opaco de lo que pasa ahí. Ahora, hay gente, dirigentes políticos, ligados al gobierno, que dicen dos cosas. A ver cómo les caen a ustedes estas opiniones. Uno, gran parte del ruido que hay crítico alrededor de toda esta reforma que está haciendo el gobierno, está incentivado secretamente, una visión un poco conspirativa, por las empresas que se quedan sin negocios y el gobierno no compra más con sobreprecios. Que en algún caso decían 75%, decían. El otro argumento es, en realidad, se puede hacer esta reforma, ¿por qué? Porque el gobierno aumentó significativamente la Asignación Universal por Hijo y el Plan Alimentar. Y esto hace que la gente hoy tenga recursos que no tenía antes y por lo tanto podemos poner en riesgo todo el sistema porque lo estamos alimentando por otro lado. ¿Esto es verdad? Es una fantasía. No, no, es cierto que aumentó significativamente la tarjeta libre. ¿Pero mueve el amperímetro eso? Sí, porque depende de quién lo cuente. Lo que quiero preguntar es, o estamos ante un gobierno irresponsable que se puso a tocar cosas que están muy mal hechas, que son muy opacas, que están plagadas de corrupción, pero a lo mejor había que tocarlas en otro momento y no en el momento en que la inflación está disparada, sobre todo en alimentos. Lo que pasa es que la inflación, un mes después, ya te pasó por arriba. Entonces... Bueno, por eso hay de las dos cosas. Vos tenés, primero, gente que tomó esta decisión. A mí en un municipio me decían, están pidiéndonos menos porque tienen la tarjeta alimentaria y el plan... Pero... A ver, desarrolló esa idea. ¿Cómo es? Sí, porque lo que vieron también era que la cantidad de comedores hasta octubre del año pasado crece y después empieza a decrecer. Entonces, ahí ya hay una sospecha de que acá había algo electoral. Pero entonces estamos diciendo dos cosas contradictorias. Dos versiones hay del hecho. Sí, claro que... Uno, la gente pide más, ha crecido la demanda de comida en los comedores, y otro te dice, no, mira, acá la verdad pide menos. Lo que pasa es que no es... Porque tienen la tarjeta alimentaria y lo que pedían antes era electoral. Es que si vos preguntás, en los evangélicos te dicen, el doble piden. Si le preguntás a la iglesia, en Cáritas, te dicen, el doble. Si le preguntás al gobierno, te dicen, es imposible que haya subido 100% porque estaríamos todos incendiados. Yo hoy hablé con el padre Toto en la Villa 21, y me decía, mira... De Bedia. De Bedia, tuve... Tengo tres comedores, tuve que abrir un cuarto, en los otros dos, más o menos se entregaba 200 o 300 raciones por día. En este, entrego mil. Ahora, en el gobierno te dicen... No, lo que pasa es que si cerraron otros, porque hubo otros que no tenían los papeles, tuvieron que cerrar, es obvio que vas a tener una migración para algunos y se te va a triplicar en uno, pero el consolidado... ¿Y esa comida de dónde sale? Si decimos que no están contratando. Primero, hay municipios que están asistiendo a algunos comedores. Cáritas consigue donaciones. Y lo que dice Pancho no es parejo para... Y está bien lo que dice Pancho, es parejo para todos los municipios. Hay una diferencia entre el norte del conurbano y en el sur. A ver cómo es. Aparentemente en el norte, los pedidos son menores en municipios que son más chicos. Porque no es lo mismo la periferia que tienen, San Miguel o Tigre, por decir un caso, que la que tiene la Matanza, Almirante Brown, Loma de Zamora o Florencio Varela, que está en el tercer cordón. Ahí la demanda está creciendo, además, precisamente, porque los comedores que tenían que ver con los movimientos sociales no están en este momento recibiendo comida. Dos datos que sí marca la Iglesia. Uno es el aumento de la violencia a partir de la falta de alimentos. A ver, describe un poquito más eso. Sí. Un tema importante que trabaja el Obispado de la Matanza es la violencia entre los viejos asistentes a los comedores y los nuevos. Y número dos, la aparición de un concepto que me llamó la atención, que es el pivitaje que roba kioscos, que está muy vinculado al arrebato como una consecuencia también de esta falta de alimentos. Dato importante, esta semana, el Obispado de la Matanza, en el centro de San Justo, una de las ciudades de más sectores medios, junto con Ramos Mejía... Es el Obispo Eduardo García. Eduardo García... Muy legado a Jorge Bergoglio. Va a inaugurar baños públicos en el Obispado. Va a poner duchas e inodoros. Esto como consecuencia del aumento de la gente que comienza a dormir en la calle. Este dato sí me parece que es irrebatible para el gobierno. El gobierno defiende que la tarjeta alimentar se incrementó un 100%. Los movimientos sociales dicen, está bien, es un universo de 3 millones de personas. La que comen en los comedores, hablan de un universo de 11, por supuesto. Son cifras, contraponemos una con otra, pero a ninguna de las dos le podemos dar un crédito absoluto. Hay un actor importantísimo acá, que es la Iglesia Católica, que es la que está negociando con el gobierno y en muchos casos con muchas fricciones. ¿Por qué? A ver cómo es eso. Porque la Iglesia defiende el esquema que rigió hasta ahora. De hecho, hay funcionarios del gobierno que se han encontrado con que, algunos curavilleros le decían, mantengan el FISU, que es el Fideicomiso de Integración Urbano Social, que es el que explotó ahora el famoso que tuvo los problemas... Sí, sí, que lo acusan a Grabois, etc. Claro. ¿Por qué? Yo le pregunté hoy a muchos curas, les digo, ¿por qué defienden el FISU? No, bueno, porque es la plata y la comida llega en forma directa. Es mucho más rápido. A partir de ahora pasamos a depender de Caputo. Y lo de Caputo ya no es automático, decían. Ahora, ¿todo ese Fideicomiso incluye una cantidad de constructoras que las elige los movimientos sociales? Es cierto, y es cierto también que la Iglesia los defiende porque entiende que eso mantiene a la gente contenida. Si le preguntás a alguien de la Iglesia, va a decir, investiguen lo que quieran, pero mantengan a las cooperativas trabajando. Hay 5.000 convenios de construcción suspendidos por el Ministerio de Capital Humano. Todos vinculados a Emilio Pérsico, todos están también bajo auditoría. Y lo que es cierto es que, más allá de todo lo que se habla y lo que se investiga, independientemente si las cosas se hicieran de manera honesta, igual son gente que maneja agrupaciones y que hace política con esto. Por eso el gobierno quiere sacar de encima, quiere sacar del medio lo que se llama lo que se llama gerentes de la pobreza. Después diremos, si los nuevos gerentes, gestionan mejor y la comida llega. Porque como vos decís, 6 meses es un periodo muy corto. Si uno mira la experiencia del macrismo, donde hubo todo un debate, que ustedes deben conocer igual que yo, al comienzo empezó siendo, sin este nivel de impulso, pero había como una especie de horizonte utópico donde el Estado debía ser el único agente de la acción social y debía haber una relación entre el que depende, tiene un derecho a recibir algo y el Estado que se lo da, sin intermediación de las organizaciones sociales ni de ningún otro. ¿Qué es lo que uno cree que debe ser idealmente? Cuando llega el momento de las elecciones, te dicen, no, necesitamos el puntero. Claro, es alguien que finalmente organice y que haga que eso dame a favor. Y que cambie el favor por votos. Exactamente. Y en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires terminó imponiéndose el viejo sistema y los punteros se ploteaban. Es decir, el puntero que era del frente de todos... Pasaba a ser de juntos. Y rascabas un poquito y seguía haciendo el frente de todos. Y si rascabas más abajo habrá sido en el 2013 masa. Claro, podría ser. Claro. Entonces, yo creo que estamos... ¿Qué podemos apostar? ¿A que esto no le va a pasar a la libertad de avanza o sí? ¿En las elecciones? Quiero decir, cuando Lule Menem vaya al conurbano y le explique a Karina Milley cómo hay que armar la matanza. ¿No va a haber punteros? Hay un problema ahí. Sería interesantísimo. Carlos, Milley tuvo entre el voto de entre 16 y 35 años el 47% en el conurbano. Son más o menos 3 millones de votos. Un millón y medio probablemente de esos votos es el que votó a Milley. Muchos de ellos seguramente están afectados por esta medida. ¿Va a poder organizar eso? Pero, te quiero hacer una pregunta muy interesante lo que acabas de decir. ¿Es la gente que iba al comedor o son los nuevos que van al comedor? Qué gran pregunta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Probablemente los dos estén en ese grupo. Ahora, ¿cómo van a organizar ese grupo después que descalzaron? El plan Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil con una inflación de casi el 50% acumulada y en marzo va a volver a cobrar lo mismo. Parece difícil. Digo a tu pregunta. Bueno, ahí aparece la voz sonora del Fondo Monetario Internacional de Guita Gopilano. Es muy claro. Está bárbaro. Que dice, no puede ser así. Hagan justicia social. Parece Bergoglio. Sí. O deben estar leyendo a Perón. Una última cosa. Por ahí va a ser una tentación en el periodo electoral esto de los punteros. Ahora estamos en una etapa previa. No sabemos cuántos son. O sea, nos falta ese trabajo de decir cuántos comedores hay en la Argentina. ¿Son 4.500 o 45.000? Yo te digo, había un ministro en el gobierno de Macri que al comienzo del gobierno de Macri aparece un dirigente social muy reconocido y le dice, necesito que me dé 100.000 prestaciones. Le dijo, dame los nombres. ¿Cómo nombres? No, prestaciones te pedí. Los beneficiarios. No, si es así. Tráeme los nombres. Llegaron 10.000. Con mucho esfuerzo. En un efecto multiplicador después. Bueno, creo que es un tema que obviamente tenemos que seguir. Entre la gente con la que ustedes hablaron, ¿qué nivel de inquietud genera todo esto? Digamos, tanto la inflación y la dificultad para acceder al alimento como el cambio de organización. Las dos cosas, mucha inquietud. Acabo de hablar con Margarita Barriendo que me dijo, es un momento muy triste. ¿Daniel? Es un momento para darse una vuelta por el conurbano. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez algún dirigente de la Libertad avanza. Lule Menem u otro podría recorrerlo. Tal vez se llevaría a otra impresión. Muchas gracias. Vamos ahora a un corte y vamos a recibir a Ani Parrairre que va a poner el discurso del viernes pasado ante la Asamblea Legislativa de Javier Milei. Lo va a hacer pasar por el escáner, la trituradora, la máquina de radiografiar de la inteligencia artificial y vamos a ver qué sale. Y después, quédese al whisky. Porque Carola trae las novedades de los nuevos propietarios. No estamos hablando de pobres del conurbano, estamos hablando de funcionarios, ex funcionarios porteños que desembarcaron como una oleada sobre las playas de Uruguay con muchos proyectos inmobiliarios. Y el último, el último no, el que está saliendo ahora, el libro de Alberto Fernández de Editorial Kenan. Aseguro lo llevaron preso. Ya volvemos.